Cuando la cocina es tu pasión Dale vuelta al arroz ¡Vuelta al arroz! ¡No! ¡Con la cucharilla, animal! El Master Chef ya, él ganó ¡Hola! Así que hoy, amortitos, hoy voy a estar compartiendo con ustedes los TikToks más graciosos para perder el tiempo No tienen nada que hacer, pues tranquilo, mi amor, Marial está aquí para ayudar Pero sí, si les gustó este video, no olviden darle dedito arriba Y también suscribirse al canal haciendo clic en el abajito No se olviden pasar por nuestro canal de videojuegos Baby Mar Donde hacemos muchos streams y jugamos juntos Y recuerden suscribirse por allá también Y sí, por ahora, vamos a comenzar Nuestro hijo no ha aprobado ninguna tarea Necesitamos meterlo en un colegio de necesidades especiales Hagámoslo Yo sabiendo que lo ayudé con todas las tareas ¡No! El papá también va a tener que ir para ese colegio, mi amor Cuando entiendes una frase del anime en japonés sin ver los subtítulos ¡Sí! Yo cada vez que escucho Nani, no, sí, ya triunfé Nani y yo somos una Y aprendiendo japonés de tanto beánime, bravo Cuando yo escribo J.E.J.E. Jamás crean que estoy tratando de decir Más bien estoy tratando de decir Tengan eso claro, hay una clara diferencia, ¿ok? Yo con el móvil cuando debería estar estudiando Aquí, ay, no ha pasado nada Mírame, yo estoy estudiando, mamá Pero es que estoy en clase online con Mariale, mamá Si se estudia, uno aquí aprende muchas cosas nuevas Cuando mi mamá me llama después de independizarme Sí, las cosas andan bien, andan bien Mira, no me creo Pero, no sé, ya no es lo mismo Ya no, para nada El perrito así como Pero sirve más, por favor Sigue al lado por teléfono, pero a mí sírveme ¡No! Estoy como, ok, yo pago, yo pago No encontrarás servicio más rápido, amigo Como los gringos reaccionan cuando los corren de la mesa Ay, hola Sí Disculpame que te lo diga, pero es que tú no te puedes sentar aquí Eres un perdedor Ya que deberías de irte a sentar con la gente de tu clase Tú no encajas en esta mesa Ay, pro-fashion, ¿entiendes? Sí, 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 gracias por entender Neta que amable Ahora lárgate de aquí Sí, perdón ¿Y se va? No, amigo, no Los latinos La... Sí Ay, es que tú no deberías de sentarte aquí, cariño Tú eres un perdedor La gente Ay, sácatela Bueno, mami, no me vengas con tu... ¿Tú eres que no dejes aquí el pura fashion día? No, mami, es que tienes 10 años Ahora le vete a tragar a los baños Yo siempre he pensado eso, no se dejen, uno se sienta donde uno quiere Ay, Dios mío La peluquería Señor Hermoso Este hay que mandarlo directo para los peores face del cabello Me recuerda a un dibujo animado Ay, Dios mío, no Ella es la que se quema ya misma Yo, en una entrevista de trabajo Eh, ¿qué? ¿Por qué quiero trabajar aquí? Eh, bueno... Porque toca No quiero Perdón, lo dije Disculpa, amigo No, 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 no es nada personal Perdón, no quiero trabajar en ningún lado Pero soy adulto Tengo... Tengo deudas Tengo... Necesito dinero Ser adulto es una trampa No crezcan Si te sientes estúpido Recuerda que yo una vez en una alberca Me puse los flotadores en la rodilla Para ver si flotaban Y después cuando mi mamá me vio Estaba boca abajo Amigo, cuando eres inteligente desde pequeño Pensando Este estaba aquí ahí limpiando De lo más tranquilo Oh, Dios mío, no No Y este se viene a reír Y se pone a reír Ay, Dios mío, ahora lo voy a perseguir con el trapeador Ese pobre es que ni sirve para robar Cuando vas al mall y no llevas cartera Ay, no, qué tristeza Ah, pero amigo Tengo a mi novio para que me compre las cosas Triufando en la vida Mira aquí el niño reportero Nadie Un niño de la nada El vecino viene todos los días cuando el papi se va a trabajar Y se trae calle a la habitación Habla con mami Pero eso es cosa de los adultos Porque los niños no lo pueden saber ¿Tú tienes huevo en tu celular? No ¿Tú sabes qué? Tú mira Eso es muy difícil Amigo, no hablemos de los huevos en el celular Hablemos de los huevos de la mami y el vecino Yo diciendo era el cliente que no mueva la caja Pues puede dañar la fresa Ajá, mira, no mueva eso, señor El cliente, pero por Dios Señor, en serio Pues amiga, a ti ya te pagaron Estar ciego y tener que usar lente 24-7 Pero puedo usar lente de corazón Ajá Triunfadora, mami Como llevo a la casa de mi novio Ajá, así es lo más bonita Versus 5 minutos después de llegar ¿Uno caso tienes la culpa que la ropa de él es más cómoda? Dios mío, cuando te levantas a las 12 del día Y alguien te echa todo el cuento Todo lo que ha hecho en su día Y te pregunta ¿Y tú? Yo voy levantándose a desayunar Así como Cuando me siento en una silla de metal No, sí, después te quedas todo aplastado En esa silla Mi profesora de biología escogió una foto Para el ejercicio del examen Siguiente Malísimo No, no, no Ah, horroroso No, no, no A ver Malísimo Ah, tú sí Guapo Y después identifique Y uno como Que no veo nada Como identifico algo Dios mío Miren la plataforma de esa mujer Dios, cómo camina Cómo mantiene ese balance No, sí Cómo no se cayó Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ella tiene un centro de gravedad Que la mantiene estable Como los estudiantes de arquitectura e ingeniería civil Hacen trampa en el examen La mierda o la pared No Tiene un metro en el cuello Mori con esta Cosas que puedo hacer con mi mano Ay Dios mío La mano chiquitica Llamadas ilimitadas No Viajar gratis No, sin plata no viajas Ay, déjame Ay, como con la manito Dice, pasa Mina diamantes Es el mantra No Ese me mató No, señor Me siento mal riéndome de esto Bueno, pero él lo subió Para que no se ríe Ay, miren esto Dos durmiendo Aquí encontrando la posición Perfecta para dormir Ay no Ay no Se va a caer Y el otro perrito así como Amigo, estamos bien Está todo bien en casa ¿Por qué tú estabas así? ¿Será que se murió? ¿Te pareces a alguien famoso? Ay, ¿a quién? A Gru No sé ustedes qué dicen ¿Se parece o no se parece? Pues te vas a bañar Porque te ves asquerosa Pero tu cabello se ve mejor que nunca No, sí El cabello grasiento Es lo más útil que hay en esta vida Cuando me preguntan Por esas puertas que hay en la pared Esas decoraciones de la abuela Mi amor Utilidad Qué elegancia Mi ex ¿Me vas a devolver el suéter? Eh El suéter dos semanas antes Ya estaba de trapeador Mi amor Olvídate de eso Me tatué lo que mi esposo me dice Todos los días Cuando le sirvo la comida Nada Ni las gracias No, ese esposo Hay que dejarlo Mami, adiós Yo he corrido a contarle a mi amigo Lo que se supone que no puedo contarle a nadie Sí soy Es que, ok Es secreto Pero es secreto tipo Ajá Secreto que se mantiene entre el grupo Ajá Esta mujer que le dice Ay, que tienes demasiado tiempo embarazada Ella así como Ok, bueno Tú ven y hagas a un ser humano entonces Cuando me duelen los ovarios en la cabeza Tengo un cambio de humor Porque me vino Pero me vino Amiga Sí, que celebrar Una alegría Una cuestión Cadena de oración Para que no te llegue una Bendy inesperada Vienen a Firulay Firulay como que Mmm, yo quiero pizza Mi amor ¡Oh, Firulay! Firulay, Dios mío No se puede confiar en nadie Ni en Firulay ¡Oh, se llevó la pizza entera! No, ya va Así como que ya va Ya va, ya va No ha sido pedazo El perrito ladrón de pizza ¡Pirulay! Tía, me voy a hacer este tatuaje Es bello y precioso Que te va a quedar la culebra esa ahí Bellísimo Es más Andi hasta la ahorita Corre y te la hace escondida Que te va a quedar bellísimo Después cuando usted vieja La culebra esa Va a parecer una lombriz de tierra La lombriz de tierra Una tía sincera Pero amor A ver qué es lo que tú haces con el ojo Ay, la loca Muchacha, deja esto Haciendo eso así Si pasa un viento Y te quedas así ¡Fea! O sea, va a pasar un viento Mi abuela dice eso Mi abuela dice eso Pero mamá Si tú misma me dijiste Que hiciera eso con el ojo Ponte de acuerdo Yo en el 2009 Haciéndome una colita Ah no, sí La colita de helado Mami Ajá Pacho Y el flequillo No puede faltar Ajá ¡Wow! Hermosa Bella Ese era el peinador Cuando ya terminaste tu rutina Pero... ¡Ah! Acaba de llegar El que te gusta Mi amor Ya es momento de regresar A volver a hacer esa rutina Y un perfumito Por si acaso Me gusta ver Cómo vive la gente fitness Así como ¡Wow! ¡Qué interesante ese mundo! Yo hablando de un tema serio Así como Ajá Por favor Escúcheme Y todos ¿A dónde están peinados? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Lo que callan los calvos ¡Ja, ja, ja! Tampoco me salándose los pelos Psicóloga Dibuja un hombre En la lluvia Bueno Y la psicóloga como ¿Qué estás haciendo? Él interpretando todo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La psicóloga preocupada por ti, amiga Potencial psicópata ¡Ja, ja, ja! No le pusiste paraguas, amiga Está mal ¡Ja, ja, ja! Cuando estoy en un lugar bonito Y llega la hora de irme Y no me tomas una foto Con mi outfit ¡No! No, eso es lo peor ¿Para qué vine Si no me tomé foto Con el outfit? Yo cuando veo Que faltan menos De 80 días Para Navidad ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Amiga contratada Tú eres la Navidad ¿Quién necesita sarta? ¿Quién necesita El niño Jesucopo Es tener el arbolito bailarín ¿Cuándo estás en esos días? No, no estoy de humor Por favor, aléjate de mí ¿A dónde vas? Ya va Baby, baby ¿A dónde vas? Solo estoy jugando Ya no me quieres Ya no me amas A mí tengo que me pase Y no tengo que estar en mis días Para que me pase Yo estando llena Después de cuatro bocados Amiga Desechador de comida humano No, pero dámelo a mí Dámelo a mí Si te llena en cuatro bocados Dos, no, no No se lo deja al novio Pásalo para acá Yo me abro ese pantalón Y me a march A seguir comiendo Porque uno sabe Después a lo mejor Estás en la calle Y te da hambre No, no se puede Yo creo que no va a existir Cosa más graciosa Que el cosplay Porque literalmente Un día Entra tu mamá Simplemente a tu cuarto Y te dice algo Como Che, ya se la de comer Y entonces Esta sonda Ya voy No, sí Los problemas de otaku Pero ¿Y esto va así o qué? ¡Y! ¡Cállate los chicos! ¡Sí va así! Ok, ¿Y esto lo pones aquí? ¿Qué es? ¡Y! ¡Cállate los chicos! ¿Qué ventana es esa? La ventana del futuro Pero sí Ahí la tienen Espero que disfruten este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chau!